Música ¿Qué pasó? ¿Sabes qué? Me olvidé. Me olvidé que te quería decir. Vi algo malo, te digo que es mala grapa a mi padre, si, ¿eh? ¿Quiere otro trago? ¿Quiere un shot? No, no, Tucho, Tucho No quiero nada Bueno, nada, no quiere nada No, oíme, hagamos, no sé, otra cosa O viste, no sé, porque A mí, de verdad, fue un día duro Estoy cansada, se me cierran los ojos ¿Para qué me trajiste acá? Decime, ¿para qué me trajiste? Quería decirte ¿Por qué vos y Isabel andan hablando de mí? ¿Qué soy yo? Ah, te lo contó Le pedí que no te lo contara, te lo contó que es buchona No, así que el vikingo, el vigilante Se te fue con el cuento de que yo no había del examen Sí Yo tenía que hablar, yo que estoy en boca de todo No, no estás en boca de todo Tampoco te querías pasarela, viste No estás en boca de todo, viste Yo te voy a decir algo Es verdad, yo fui, yo fui Sí, porque me interesa todo lo tuyo Como sanguinete y como lo tuyo Yo fui Te agradezco Y mal que me pese Tuve que ir a hablar con Isabel Porque vos sabés, no por ella Porque con ella no tengo nada Pero, viste, porque yo sé que ella puede Más que yo, con vos Bueno Además fui porque de verdad Quiero que las cosas te salgan bien Y por otro lado, yo soy una mujer lo suficientemente grande y madura Como para no tener que andar explicándole a todo el mundo Con quién hablo, con quién tengo que hablar Bueno, 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 está bien Yo lo único que... Yo te comentaba nomás Te hacía un comentario Vos lo que me estás comentando Es que vos no querés que yo vaya a hablar con Isabel No, no Yo lo que quiero es que No, te preocupes Por mí Qué generoso que sos No es generoso Vamos, vos te crees que yo como vidrio El otro día viniste Me hiciste el mismo planteo pensando que yo había hablado con Isabel Que no tenía ni pie ni cabeza y vos mismo lo aceptaste Después yo te digo que te quiero ¿Me entendés? ¿Y vos qué haces? Me besás y me dejás de señas ¿Y vos qué querés? No te preocupes por mí ¿Y vos querés que yo te vuelva a decir que te quiero? Yo no te voy a volver a decir ni que te quiero Ni te voy a volver a decir mi vida Que te quiero ni que me preocupe por mí ¿Entendés? Bueno, pero qué querés Encima me trae aquí para retarme ¿Y dónde que te lleve? ¿A lo belisco? ¿Me retás? Para eso Un bárbaro, un bárbaro Un bárbaro, un mozo, tanto vestido Iguales Que no te podías llevar a otro lado Porque el vikingo está con la chula Y yo te arreglamos Que uno va a la pieza y el otro no va ¿Me entendés? Mirá vos ¿Me entendés lo que te digo? Ajá ¿Qué tiene malo? Nada, no tiene nada de malo Bueno, ¿qué querés, Tucho? Bueno, yo Yo lo del... No, no, si usted pone así no te digo un solo ¿Cómo querés que me ponga? Lo del examen Yo no lo quiero ¿Me entendés? No estoy... Bueno, te voy a decir algo, Tucho Yo tengo mis propios problemas, ¿sabés? Y en este momento El jugo me sale por las orejas Y tengo realmente, como se dice, ¿viste? Tengo los pies por el suelo Y de verdad, si vos tenés problemas y necesitás consejos En este momento yo no soy Pero... La persona adecuada para dártelo Así que si vos te quedás acá yo me voy a dormir ¿Cómo se tomaba? No, para mí ha sido un día... ¿Destornillador? Chau, Tucho Maravilloso Su bolivio No me digan Extraordinario Los rusos Los rusos son extraordinarios para organizar fiestas Y los tanos también Organizan una fiesta juntos Y bueno, ya ves Hacen esto Maravilloso Se chupó, se morfó, se bailó Es una cosa de locura Che, Valeria, ¿vos lo grabaste cuando me caí? Sí Sí, lo meto ¿Tengo morado ahí? A ver, no, tenés un poco raspado ¿Qué te trajiste? No me caí... Dos copas, querido Tomá, lavala vos Queda tan feo ¿Me mostrás cuando me caí? No, te mostré mañana Yo me voy a dormir Buenas noches Chao, mi amor, que descanses Lávame las copas Están buenas, ¿viste? Qué horror Mirá vos A ver si las copas ¿Sabés? ¿Sabés qué, mi amor? Ay Se comió mucho, ¿no? Sí Demasiado, ¿no? Sí, yo creo que no hay que organizar ni cena ni nada Con algo así livianito nos podemos arreglar, ¿no? Jorge, de verdad te digo, estoy muy cansada No doy más Si tenés hambre, querés comer algo Preparate vos, ¿viste? Que ya estás grandecito Pero ahora estás cansada Pero en la fiesta estabas hecho una pandereta, ¿eh? No paraste un minuto Y bueno, pues sí, para eso se va a una fiesta No para divertirse Ya me he divertido, ahora estoy cansada No tengo ganas de hacer nada No, pero tampoco te estoy pidiendo nada Nada demasiado importante, ¿no? No, no, hacételo vos Sí, me lo voy No tengo ganas ni de hablar Claro Yo en cambio sí tengo ganas de hablar, ¿ves? ¿De qué querés hablar? De Panigasi quiero hablar ¿Qué querés hablar de Panigasi? Yo creo que se está metiendo en cosas que no le corresponden ¿A qué te referís? A lo de la nena esa A Loli Sí, qué sé yo No sé No sé Panigasi es así, ¿viste? Es un tipo cariñoso, le gustan los pibes No sé Justamente Justamente Es un tipo cariñoso, le gustan los pibes Y se va a meter en un despelote terrible Porque no es cualquier cosa levantar a una piba así de la calle ¿Me entendés? Meterla en la casa ¿Vos te imaginás lo que le puede hacer la familia? Él se tiene que asesorar Tiene que ir a ver un juez Tiene que ir a ver, preguntar Por eso, hagamos una cosa Mirá, si te dejan tranquilo Yo mañana voy a la casa de Panigasi Y le digo que se asesore ¿Te parece bien? Me parece bien No dejes de hacerlo, por favor Me voy a quedar mucho más tranquilo ¿Sabés qué, mi amor? Haceme un omeletito Así, sencillo O con un Le pones un yuyito Alguna cosita que le pones vos Ya entendí Sí Duérmase, mi hijito Duérmase, mi princesa ¿Qué suene con los angelitos? ¡Héctor! ¡Shh! ¿Qué? ¡Pará! Che, vos estás loco, flaco ¿Estás loco vos? Estoy durmiendo la anana y haces de pelota Dejáte de mi hermano Te vas a quemar por dentro un día vos Te olvidaste de todo No viniste al civil No pudiste salir testigo No viniste al casamiento No viniste a la fiesta No viniste... ¿Qué carajo que pasa, viejo? ¿Estás cansado después de todo eso? ¿Cómo no voy a estar cansado? Estoy cansado porque hago lo mío Hago lo tuyo Hago lo de todo Ustedes sigan jodiendo El día que yo falte Acá se van a dar cuenta Sí, reíte vos Reíte Te vas a quemar por dentro Después te cuento toda la que pasa Dale, uno da, 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 viejo, da Estoy hablando yo Uno da, 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 viste Nunca recibo... Por favor, no es bueno Esto es más de boludo en esta casa ¿Qué pasó, viejo? Desapareciste Pero qué... No es joda, viste esto ¿En qué andás? ¿En qué andás? ¿Me contás cómo se fueron Darío y Jesse? Enseguida te vas por la tangente ¿Pero es que después te cuento? ¿Cómo se fueron? Se fueron en el avión ¿Qué? Se van a ir caminando a Estados Unidos Se fueron en el avión ¿Ya sé que se fueron en el avión? Y se fueron ¿Lo llevaste? Lo llevé con Berta ¿Ghelle no fue? Ghelle tenía un pedo que no sabía qué era Dios mío Encima tenía que controlarlo Yo también, en un momento Sabés lo que me pasó Vos no sé si te voy a contar Vos no me contás nada a mí No sé si te voy a contar No, me puse miedo Estuve hablando con Jorge Bueno, no, no, no No quiero ni pensarlo eso Se fue, se fue el negrito Se fue Se me fue el negrito Y se me fue el negrito ¿Y te pone mal eso? En cinco días vuelve Va a volver acá A la casa del padre A vivir hasta que esté El departamento listo Con la chica La panza, todo ¿De qué te quejas? ¿Qué? ¿Te da miedo el avión? No ¿A vos te da miedo el avión? Vos sabés que son más seguros Los aviones que los colectivos Que los taxis Que todos Que los autos Hay más accidentes Está comprobado eso Pero no es lo mismo Viste Que si yo Frenar de golpe Que caer de Veinte mil Doscientos Dos cincuenta mil metros de altura Según cómo se mire Sí, según dónde se mire Y cómo Pero Pero se fue Y yo estaba pensando Recién, ¿no? No me para la cabeza Sé que estoy pasado, ¿no? Entonces por la fiesta Por todo esto Que vos no viniste Que yo me hice cargo Y después lo hablamos Estaba pensando Cuando la estaba durmiendo A Dolly ahí Y digo Digo Dolly Dolly es tan chiquitita ¿Lolly? Sí, es tan chiquitita Que No sé Me da ganas De adoptarla De Tan linda Tan, tan Necesitada Los chicos Viste Te alegran la vida Entonces ¿A vos te parece mal Si yo la adopto? ¿Cómo me va a parecer mal Que Todo lo contrario Si a mí casi me adoptas Me parece Bárbaro ¿Está bien? Vos sos un muy buen tipo Vos también No, no Pero vos sos muy buen tipo Yo soy buen tipo Nada más Vos también sos muy buen tipo Vos más Vos más Vos más Bueno, somos los dos más ¿Qué tipos somos Entre nosotros? Te voy a matar Después me tenés que Pringar rojo ¿Querés tomar un maticín? No ¿Un café? Algo Antes de explicarme Sí, la verdad Que tu hermano Sabe lo que es La buena vida ¿Eh? Sí Es envidiable Eso, Héctor Yo siempre lo admiro Por eso Héctor Con un pedazo de queso Mar del plato Y dos aceitunas Hace una fiesta Se la rebusca Sí, sí Se la rebusca bien Es más Yo lo vi rebuscándosela Con Roxy Y te digo Que lo fue bastante bien ¿Eh? ¿Cómo? Ay, sabés No te hagas la que no sabés Te estoy hablando De Roxy y Héctor Que se llevan bien ¿Entendés? Lo que no entiendo Es porque no me dijiste nada Porque no me lo contaste ¿De qué? Ay, de que Roxy curte con Héctor De eso No te hagas la que no sabés ¿Por qué no me lo contaste a mí? Que soy tu pareja Dormimos juntos Compartimos muchas cosas ¿Y qué querés que te diga yo? Y nada No quiero que me cuentes detalles Pero por lo menos A mi estilo ¿Qué sé yo? Que Roxy curte con Héctor ¿Eh? Marcial Adelante de todo el mundo Que no le importa nada No hay un problema nuestro No nos tenemos por qué meter Y cada uno se subiera A lo que quiere Sí, hace cada uno Lo que quiere en su vida Está todo bien Pero yo quiero que reconozcas Que tu hermano Héctor Panigasi Es un turrito ¿Entendés? Que se la da amigo de Jorge Y tiene relaciones con Roxy La mujer de Jorge ¿Entendés? Flor de turrito Resulta tu hermano Marcelo Hasta hace un momento Era un día precioso Hoy fue un día muy feliz para mí No sé si te enteraste No arruines más las cosas Estoy harta de discusiones De reproches De protestas Estoy harta ¿Qué me estás amenazando? ¿Eh? ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí que te amenazo? De verdad te lo digo, ¿eh? Si no la cortás Yo me voy ahora mismo Me visto y me voy, Marcelo ¿Qué? ¿Te querés separar? ¿Eh? ¿Sabés que sí que te amenazas? 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 Gracias por ver el video.